La vaca es Lola, la vaca es Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca es Lola, la vaca es Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuuu. La vaca es Lola, la vaca es Lola, tiene cabeza y tiene cola. La vaca es Lola, la vaca es Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace muuu. Dis, dirin, ding, didin, ding, ding Ding, ding, didin, ding, ding, ding La bakarola, la bakarola Tiene cabeza y tiene cola La bakarola, la bakarola Tiene cabeza y tiene cola Y hace